Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el maestro en ciencias, Kevin Alexis Cortés Hernández, con quien estaré conversando sobre Dios, si existe. Tiene un gusto desmesurado por los escarabajos, con una preferencia particular por los gorgojos. Bienvenidos. Hola, Andrea. Hola. A ver, dame un momento. Sí, nos da la cosa. Ok, creo que ahí está. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? También muy bien. Muy contenta de tenerte esta tarde con nosotros. Por invitarme. Bueno, pues para dar inicio te iré presentando. Ok. Es biólogo por la Universidad Veracruzana. Tienes una maestría en ciencias biológicas con especialidad en sistemática por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente eres estudiante de doctorado en biología evolutiva por la Universidad Estatal de Arizona. Así mero. Bueno, Kevin, pues antes de que nos cuentes todo esto de por qué Dios tiene una preferencia con los gorgojos, queremos conocer un poco sobre ti, sobre tu historia, de qué fue lo que te motivó a estudiar biología. Ok, bueno, pues hola a todos los que están viendo o que vayan a ver esto. Pues yo empecé con esto de la biología. O sea, creo que desde temprana edad, cuando era chiquito yo me gustaba mucho jugar con insectos. Particularmente insectos, pero también jugaba con otros artrópodos e invertebrados, ¿no? Tal vez desde ahí como que tuve como ya nociones de que quería estudiar como la vida, por decirlo así. Sí, pero pues ya formalmente fue a finales de la prepa que decidí que podría ser una buena idea de estudiar biología, ¿no? Era como que algo que durante la etapa, desde que crecí hasta los 17 años, cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar, era lo único que como que me motivaba, ¿no? Que me despertaba como un cierto interés, como, y como, ¿cómo decirlo? Sí, como simplemente me hacía sentir como un niño de nuevo, ¿no? Cuando estaba en la prepa, ¿no? Como ver insectos, ver plantas incluso, me acuerdo que en ese entonces iba mucho hacia la región de Selva Baja que hay allá en la zona central de Veracruz, Selva Baja y Selva Media. Entonces también así como que me daba curiosidad, como, bueno, ¿y qué animales habrá aquí? ¿Qué son estos árboles, no? Eh, cosas así, bye, cosas así. Entonces fue así que me adentré como en la biología y decidí, pues, que biología era como la carrera ideal para mí, ¿no? Era como mi interés principal en cuanto a, no nada más en cuanto a lo académico, ¿no? Como en general dije, o sea, me gustaría estudiar la vida, ¿no? Me gustaría poder en algún momento, este, trabajar de algo que me gusta y además, pues, este, pues, que me, que me, que me, que me deje dinero para vivir, ¿no? Claro. Porque bueno, necesitamos dinero. Así se maneja el mundo. Sí. Ah, sí, así fue como decidí empezar a estudiar biología, luego en segundo semestre que tomé una clase que era como zoología 2, eh, una compañera, eh, estaba platicando sobre, sobre los escarabajos, rodacacas, eh, y, este, y estábamos haciendo como, teníamos tiempo libre para hacer equipos, ¿no? Como, ah, para nuestro proyecto final de esa clase, que era realizar un proyecto en el que íbamos a hacer muestreo, este, y presentar, este, resultados con análisis de datos y todo, ¿no? Era un proyecto que teníamos que hacer en, en los seis meses del semestre. Y escuché que una compañera estaba hablando de escarabajos peloteros, ¿no? Este, Mildred se llama, todavía sigue también, este, ahorita trabaja, creo que, no me acuerdo con qué grupo de insectos trabaja, pero sigue trabajando con insectos. No precisamente con, con peloteros, pero sigue trabajando con, con escarabajos, con insectos. Este, y estaba hablando de los escarabajos rodacacas, que yo no tenía idea de que había escarabajos que, pues, que rodaban popó para, pues, ovipositar, poner sus huevitos ahí, y, pues, que las, las, los gusanos o las larvas se alimentaran de eso, ¿no? Ya después se convierten en, en pupa, que es como la etapa donde ocurre la metamorfosis de, de un gusanito a, a un adulto, a una, a un, a un escarabajo como tal y como los conocemos. Y, pues, eso me dio curiosidad, ¿no? Yo dije, ay, pues, yo quiero saber más de esto. Entonces, me, me acerqué a ella, a la mesa donde estaba hablando sobre esto, que, eh, y dije, pues, va, yo me voy a meter contigo, este. Yo quiero estar en tu equipo. Sí, yo quiero estar en tu equipo. Me convenciste. O sea, me hicieron muy interesantes los escarabajos desde ese entonces, ¿no? Y, este, pues, ya para el final de, de esa, de esa clase, eh, pues, yo estaba demasiado metido en ese proyecto, ¿no? Ah, eh, tenía muy poco conocimiento sobre, sobre anatomía de insectos. No, no tenía, no, acababa, era mi primer año de la carrera, mi segundo semestre. Claro, era mi primer semestre. Tenía muy pocas nociones de zoología. Ah, te lo había comentado a ti, pero no lo he comentado aquí. Este, yo tenía la idea de ser botánico cuando entré a la carrera. Muchas de las carreras que yo tomé, electivas, en general, eran botánicas. De hecho, casi todas mis electivas fueron botánicas, a excepción de una o dos, bueno, dos, que fue artrópodos, que incluyen, eh, una sección bastante grande de entomología o insectos. Y, este, manejo de fauna silvestre. Fueron como las únicas carreras de, fuera del área de botánica que tomé de electivas. Tú eras, tú eras para botánico, ¿eh? Ah, sí, yo era para botánico, esa era mi idea cuando entré, incluso todavía cuando estaba en este proyecto, ¿no?, de escarabajos peloteros. Este, y bueno, el proyecto al final decidimos hacerlo en Banderilla, que es un bosque mesófilo de montaña, eh, que es muy bonito, esa zona es bastante bonita, eh, de la martinica. Eh, fuimos a caminar como nada más para inspeccionar el lugar, este, vimos que, pues sí, que estaba bastante bonito, este, pensamos en ideas de qué podríamos hacer, recorrimos como todo el cerro, todo el bosque mesófilo, y hacia atrás vimos que había unos potreros, ¿no?, entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, ¿y qué tal si comparamos, por ejemplo, como qué escarabajos peloteros nos salen aquí y qué escarabajos peloteros nos van a salir en un área perturbada, ¿no?, en un área donde hay pastizal para, para el ganado. Y al final eso fue lo que hicimos, ¿no?, y este, comparamos la diversidad, obviamente vimos que había más especies, incluso más géneros en el área de bosque mesófilo que en el área perturbada, igual, este, por ejemplo, mayor abundancia, bueno, abundancia no, y eso fue curioso, ¿no?, bueno, también fue un estudio bastante corto, pero encontramos más abundancia de escarabajos en el área de potrero, ¿no?, que un poco hace como sentido, pues porque tienen más materia prima para comer, ¿no?, hay un montón de las copozotas de las vacas, este, tienen más material para comer, pero pues obviamente es abundancia de pocas especies, ¿no?, por ejemplo, especies del género ontofagus, que es un género de escarabajos, creo que tiene más de mil especies, o sea, escritas, o sea, es un género enorme, y encontramos un montón de ontofagos, ¿no?, por decir algo, este, más de 100 individuos, y me acuerdo que colectamos por un tiempo relativamente corto, no excedimos más de un mes colectando, y pues bueno, ya a partir de ahí fue que dije, pues bueno, a estudiar, a estudiar bichos. Te convencieron. Te atraparon a partir de ese proyecto, ¿no?, porque como bien lo comentaste, o sea, tú ibas con la idea de quiero ser botánico, todas tus materias las escogiste, pues, pues relacionadas a esa área, y al final, derivado de este proyecto, pues, eras nuevo en el tema y no tenías, pues, tanto conocimiento. No, pues, ni anatomía, yo sabía, te digo, de insectos, ¿no?, cuando estábamos revisando el material en un laboratorio que nos dieron chance de trabajar, pues, horas extra, porque no había clases, este, pues, yo saqué microscopio, descargué unos artículos de ahí que contenidos, me pasé como una hora, ponle más o menos, buscando artículos sobre escarabajos peloteros, ¿no?, y cosas para identificarlos, y encontré muchas cosas, por ejemplo, de Europa. Que bueno, te digo, por ejemplo, un tofagus también se encuentra, es un género que se distribuye también allá, ¿no?, este, pero casi todo lo que encontré fue lituratura de todo, menos de la fauna de aquí. Bueno, de todas maneras, me puede servir para familiarizarme con los términos, ¿no?, voy a ver como qué ocupan en las claves para explicar escarabajos, veía que decían, no, pues, ápice de la tibia con dos espinas que son más largas que los, que los tarsos uno y dos, y yo estaba así como, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso? ¿De qué es un tarso? ¿Cómo se come un tarso? Pues sí, ¿no?, al principio fue darme de topes yo solito, porque, pues, básicamente, pues, no, no tenían, no recurría a nadie para aprender, ¿no?, dije, no, pues, a ver, a ver qué sale. Y ya después, pues, ya con el tiempo, este, pues, fui conociendo gente, ¿no?, fui conociendo a mi asesor de licenciatura de ahí, de la Facultad de Biología de la UB, que, este, él nos dijo, él, de hecho, nos dijo de más o menos cómo hacer las trampas para este proyecto, este, nos dio la idea, ¿no?, ya nosotros hicimos las coprotrampas, pues, muy provisionales, ¿no?, no eran, eran funcionales, pero no eran las trampas que se ocupan para proyectos formales, ¿no?, o, por ejemplo, trampas que se han publicado en papers, ¿no?, de que esta es la trampa tal, y así se ocupa, ¿no?, nosotros fue una trampa como con la idea que teníamos, de cómo eran las trampas oficiales, por decirlo así, o, eh, y pues ya, así. ¿Pero les funcionó? Sí, y bueno, poquito a poquito fui conociendo a gente, ¿no?, te digo, conocí a mi asesor, que él nos dijo cómo colectar escarabajos peloteros, luego me pasaron un artículo de un investigador que trabaja con escarabajos peloteros, bueno, con escarabajos en general, peloteros es, no es su grupo muy fuerte, pero es, él conoce bastante de coleóptera y escarabajos, ¿no? Coleóptera es como también el término científico que ocupamos nosotros para los escarabajos, que significa como alas en estuche, porque tienen dos pares de alas, los coleópteros o escarabajos, más adelante les cuento de eso. Pero bueno, así fui conociendo gente, ¿no?, conocí a mi, a mi, a gente de la INICOL, a mi Instituto de Ecología de Jalapa, sus trabajos, y así fue que empecé como a sumergirme, ¿no?, en el mundo de los coleópteros, a entender cómo funcionaban sus partes, su anatomía, su biología también, un poquito de su comportamiento, no voy a decir que tanto, porque generalmente en este tipo de trampas que son pasivas, tú dejas la trampa y el bicho cae y muere, ¿no? Entonces lo que tú colectas es un bicho muerto. Entonces, cosas un poco más de etología, de comportamiento, las he ido conociendo ya muchísimo más adelante, cuando aprendí a colectar propiamente coleópteros, no solo escarabajos peloteros, ¿no?, coleópteros en general. Oye, Kevin, y entonces ahí, después de ese trabajo, bueno, a mí me contaste, pues, que rendió frutos, ¿no?, porque incluso hasta un congreso fuiste, pues, a exponer y todo. Sí, pues, ajá, justo, la profesora nos dijo que, pues, que podíamos llevar ese trabajo a congreso, y, pues, yo dije, ah, pues, sí. Entonces, pues, lo llevamos a un congreso en Guadalajara, y dije, no, esto me gustó un montón, ¿no? O sea, lo que hicimos fue un poco más como ecológico, porque eran cosas de diversidad, comparar abundancias, número de especies, y también como discutir, ¿no?, pues, el porqué de nuestros resultados, ¿no?, porqué más abundancia en la zona de potreros, y porqué más riqueza de especies en la zona conservada de misófilo. También un poco de indagar en cosas de biología de los géneros, ¿no?, por ejemplo, hay géneros, por ejemplo, hay géneros de escarabajos peloteros, que si tú cortas la vegetación, va, adiós al escarabajo pelotero. Seguramente no lo vas a encontrar porque se sienten condiciones de humedad y también de suelo, ¿no?, generalmente cuando estás trabajando en zonas abiertas, el suelo es mucho más compacto por el caminar del ganado, entonces, pues, es menos aireado el suelo, o sea, cambian las propiedades completamente, ¿no?, entonces, pues, obviamente, algunas especies de escarabajos les va a gustar, y algunas van a decir, bueno, no van a decirla, pero en manos va a ser como, no, eso no es para mí, se van a desplazar, ¿no?, a las áreas conservadas, o se van a extinguir si es que destruyes completamente el área, ¿no? Y, pues, sí, o sea, te digo, ahí fue que como que dije, quiero estudiar colócteros, y el siguiente semestre, ese fue el segundo semestre, luego en el tercer semestre, tomé una clase de, no me acuerdo qué clase estaba tomando, y un compañero que no conocía, que nunca había entablado conversación, me dijo, oye, ¿por qué no hablas con tal profesor, no?, podrías hacer tu servicio social y tu tesis, ¿no?, si te interesan los escarabajos, yo dije, ah, bueno, y ya fui a hablar con él, le dije que estaba un poquito interesado, que había hecho lo del congreso, bla, 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 y me dijo, ah, pues sí, este, pues si quieres te podemos enseñar aquí como, como formalmente, ¿no?, o sea, ya, vamos a formarte como colócterólogo, o escarabajo, se debe, entonces ya él, este, me introdujo a Leonardo Delgado, que es un investigador del INECOL, él es básicamente mi papá académico en colócteros, yo todo lo que sabía de, bueno, todo lo que sé de entomología básica, y especialmente de escarabajos, fue gracias a él, este, bueno, entonces mi asesor de ahí, de la licenciatura, de la facultad, me presentó con Leonardo Delgado, de INECOL, y, este, y él me hizo como preguntas muy, muy simples, ¿no?, íbamos a colectar, me acuerdo, así como, bueno, y, este, ¿qué te gusta?, ¿no?, no, pues a mí me gustan las plantas, este, me gustan bastante las plantas, yo quisiera estudiar como algo, como cosas de, a lo mejor, endobotánica, o a lo mejor taxonomía, todavía no sé qué plantas, ya veremos, pero, pues, me interesa también los escarabajos, ¿no?, entonces, él me dijo, bueno, si te gustan tanto las plantas, ¿por qué no trabajas con un grupo de escarabajos que esté relacionado con las plantas, ¿no?, que son psicófagos, y dije, ah, pues sí, ¿verdad?, eres un genio, entonces, este, me puse a leer un poquito, y, este, él me dijo, ¿no?, varios grupos, me dijo, ah, ¿por qué no checas, este, crisomélidos, o por qué no checas, ser ambícidos, o curculiónidos, y yo, ah, ok, y había escuchado un poquito de curculiónidos, bueno, había leído más bien, por algún momento de ocio que tuve, este, en ese semestre, ¿no?, estaba como metido en eso de los coleópteros, dije, ah, me gustan, entonces, como que había leído poquitas cositas, dije, ah, sí, sí, los gorgojos, ¿no?, los que tienen un pico, este, están muy curiosos, dije, ah, pues estaría padre, ¿no?, y también como que siempre me han gustado los temas de evolución, y dije, estaría padre, como entender, al menos para mí, personalmente, como entender por qué un escarabajo, que normalmente como el, el, le llamamos como el, eh, the ground plan, como el, el, el plan básico de un escarabajo, es mandíbulas, ¿no?, su cabeza y sus mandíbulas aquí, luego, luego, pero, este, pues los gorgojos tienen, en vez de tener como la cabeza normal, como otros escarabajos, pues tienen un pico, entonces, al final de ese pico, tienen los ojos, tienen el pico, y al final de ese pico, ah, pues aquí tengo ejemplares, podría enseñar, el final del pico, tienen sus mandíbulas, y todas sus partes bucales, ¿no?, entonces yo dije, pues qué raro, ¿no?, ¿para qué será?, ¿será para, por ejemplo, comer polen?, esas preguntas que yo me hacía, ¿no?, como comer polen, este, polinizar, pues, este, nectarios, a lo mejor, este, ¿por qué?, o sea, como que yo no entendía el por qué, ¿no?, y quería saber como, ¿qué hacía pasado ahí, ¿no?, con esa modificación. ¿qué estaba pasando?, ¿por qué había un, una prolongación de la cabeza, de la cápsula de la cabeza, en, en, en los gorgojos, ¿no?, y este, y pues ya me puse a leer de eso, ¿no?, este, al final mi, al final, pues me quedé con ellos dos, como para mi teta de licenciatura y maestría, maestría, para mi teta de licenciatura, pero trabajando con coleópteros, no necesariamente con gorgojos al principio. Y este, o sea, todo empezó en un, en una materia del segundo semestre, con trabajo que tienes que hacer en equipo, y al final te llevó a hacer tu teta. Yo empecé con escapar a bajos peloteros, como muchos coleópterólogos en México, porque es el grupo, eh, culturalmente, socialmente, más conocido en México. Este, dame un segundo. Claro. So, entonces, sí, son como el grupo más conocido, aparte teníamos el INECOL ahí, entonces, que también hay un grupo muy fuerte de escarabajólogos, o, que trabajan con escarabajos rodacacas en el INECOL. Ya te había comentado, ¿no?, que Gonzalo Hafter, como el fundador del INECOL, él es un ecólogo renombrado a nivel mundial, y también escarabajólogo. Él tiene trabajos incluso de etología, ¿no?, de cómo los rodacacas se llevan la bolita, ¿no? A veces la hembra va con el macho juntos a rodar la bolita, se la llevan como un lugar escondido, y ahí hacen, ahí se reproducen, y ahí, ahí, ahí dejan los huevos, ¿no? este, pues bueno, empecé con esos, y ya luego, pues, me migré a escarabajos que estaban más relacionados con plantitas. Para relacionarte, pues, seguir, ¿no?, con tu, digamos, otra pasión, que eran las plantas que... Plantas, sí, que... Pero que ya olvidé bastantes cosas de plantas, antes, antes, así veía una planta, y, ¡ah, rubiácea!, o, ¡ah, este, como bulase, o, acantase, o sea, decían nombres de plantas, o sea, más o menos asociaba morfologías a familias. Ahorita ya me preguntas, ¿qué es esa planta? Y yo te digo, no sé. Sí, entonces, bueno, entonces ya, ahí fue, pues, donde encontraste nuestra pasión por los escarabajos, bueno, y después por los borbojos. Y en sí, este, ¿qué fue? ¿de qué trató tu tesis, la de licenciatura? La de licenciatura fue, este, uno se llama, era de diversidad de coleópteros o escarabajos en una selva baja de Ijalapa, de ahí de mi tierra, este, a lo largo del año, ¿no? Entonces, pues, las selvas bajas tienen épocas muy marcadas, ¿no? De lluvias y de secas. Entonces, este, lo que hicimos fue poner una trampa de intercepción de vuelo, también hay otra gente que le llama malaise trap, pero, son, básicamente son homólogas, ¿no? son trampas que funcionan de la misma manera, porque son literalmente una ventana. Lo que tú haces es pones una lona transparente, así, vertical, es muy cerca del suelo, pero es transparente, arriba pones como otra lona para cubrir de las lluvias a esa lona, y abajo de tu ventanita pones este, cajoncitos rectangulares con propilenglicol o alcohol, o incluso puede ser agua con jabón, para que una vez que los insectos choquen contra esa ventana, caigan. Generalmente los coleópteros, o sea, va a variar, ¿no? Dependiendo de la biología de los bichos. Por ejemplo, con esas trampas tú agarras todo lo que choque contra eso, ¿no? Entonces agarran insectos de todos los órdenes. Pero, por ejemplo, hay algunos órdenes de insectos que al chocar contra la ventana, lo que hacen es subir. Por ejemplo, eso hacen himenópteros, algunos lepidópteros también suelen tener esos comportamientos. Pero coleópteros lo que hacen es que cuando chocan con la ventana, se dejan caer. Así, dice, ¡ay! Toqué, me caigo. Entonces caen en los recipientes para colectarlos, ¿no? Entonces, pues colectamos a lo largo del año, épocas de lluvias, de secas, agarramos catorce mil bichos. Nada más. Nada más catorce mil bichos en una trampa de intercepción de vuelo que mide dos metros por 1.5 de alto. O sea, es una, en un cerro que es enorme, básicamente, la trampa no era, no era, no es nada, ¿no? O sea, en términos de proporción de hectárea, de lo grande que era la selva baja, es un relito relativamente pequeño, pero a lo que me refiero es que una trampa de ese tamaño es nada en un cerro lleno de selva baja caudiculia, ¿no? Y colectamos catorce mil bichos durante todo el año. Y pues ya, este, así me familiaricé con coleópteros, ¿no? Este, Leonardo me dijo, pues vente, vente conmigo a mi laboratorio y yo te enseño a identificar familias de coleópteros. Este, entonces me enseñó morfología, me enseñó literatura para que yo leyera solito. Y este, y así empecé, ¿no? Dije, ah, ok, ya entiendo más o menos los grupos de coleóptera. Y este, y pues bueno, eso fue mi, mi tema de, de, de licenciatura. Por ejemplo, vi que en épocas de lluvias, eh, encuentras a lo mejor algunas familias que no encuentras en épocas de secas. Ah, algunas familias son muchísimo más abundantes también por el tipo de trampa que es, ¿no? Por ejemplo, esta es una trampa en la que no hay sebo. Entonces, eh, básicamente, pues es cualquier cosa que choque a la trampa, que vaya volando por ahí. Entonces, depende también mucho de los hábitos de los coleópteros en este caso, ¿no? Hay coleópteros que vuelan mucho, por ejemplo, los estafilínidos, que son escarabajos que parecen como hormigas. Este, también le dicen escarabajos mero, medorea, mero, de, mero, medo. Eso. Así les dicen, ¿no? Porque lo que hacen es que como que van caminando tantito y de repente hacen como vuelos cortos y avanzan otro poquito, ¿no? Entonces, ellos son muy activos porque son depredadores. Entonces, eso fue de los que más agarramos. Curculiónidos o borgojos, agarré muy poquitos. Ellos también vuelan, pero pues, este, pues generalmente si encuentran una planta para alimentarse, ahí se van a quedar. No se van a andar moviendo, al menos que no tengan el recurso, ¿no? O que, o al menos que estén buscando, por ejemplo, pareja o cosas así. Entonces, vimos eso, ¿no? Que también dependiendo de la biología de la familia de escarabajos, íbamos a tener diferentes abundancias. Ok, mira, eso sí. Tuviste buen material para formarte, ¿no? Sí, pues de ese material hasta, sí, se describió una nueva especie, de hecho, de ese material, de esa trampa. ¡Guau, qué genial! No es este borbojo, pero también escarabajo. Es por ejemplo, por ejemplo, también ese tipo de trampas son muy importantes porque, pues, encuentras bichos que de otra manera nunca colectas, ¿no? Por ejemplo, escarabajos o insectos mirmecófilos, que mirmecofilia es un término amplio que se ocupa para animales, o en este caso insectos, que tienen ciertas modificaciones para vivir con hormigas, ¿no? Y hay escarabajos, de muchas familias de escarabajos que tienen, que son mirmecófilos, que viven con las hormigas, en los hormigueros adentro, las hormigas básicamente los alimentan algunas. son cosas locas, ¿no? Y, pues, son súper difíciles de encontrar, al menos que tú vayas y cabes ahí en el hormiguero, vas a encontrarlos, o que te pares, bueno, no sé si has visto, bueno, yo creo que todos hemos visto como hormigas caminando en hilerita, a veces como que van moviéndose, entonces, lo que hacen la gente que trabaja con escarabajos mirmecófilos, es literalmente acostarse, ahí, habiendo a las hormigas, y lo que no parezca hormiga, lo agarran, pero, pues, eso, pues, es básicamente estar ahí todo el día, ¿no? Digo, es el método de colecta para escarabajos mirmecófilos, con ese tipo de adaptaciones, es bastante difícil, pero las trampas de intercepción de vuelos funcionan bastante bien. Mira. Oye, y bueno, ya después de esa gran tesis, pues, que hiciste, ¿no? Todo este material, que fue bastante, que te tocó, pues, ahí, identificar y demás, pues, ya te graduaste como biólogo, ahí, de la veracruzana, y después, ¿qué pasó, Kevin? Luego le hubiste, ¿por un posgrado? Este, pues, estuve trabajando, o sea, estuve, antes de graduarme, estuve trabajando ya seis meses, como técnico de Leonardo Delgado, estaba yo curando su colección, en particular, de coleópteros, y este, y cuando terminé la tesis, él me ofreció como trabajo, ya más de tiempo completo, y me dijo, ¿por qué no me ayudas a curar? Si te interesan los gorbojos, ¿por qué no me ayudas a curar? ¿Por qué no me ayudas a curar los gorbojos de la colección del INECOL, ¿no? Y yo dije, ah, pues bueno, y pues sí, la verdad, o sea, sí estaban organizados hasta cierto punto, pero, pues, no tanto, ¿no? Entonces, yo tenía ahí material para trabajar, y así fue que ya formalmente empecé a estudiar gorbojos, ¿no? Este, a ver que había un montón de diversidad de gorbojos, ¿no? Había gorbojos que eran como, hay gorbojos, o sea, por ejemplo, de los más chiquitos que he visto, de, a lo mejor, un milímetro, gorbojos que parecen nada, son rocas, y también tienes unos gorbojotes de las palmas, ¿no? Que son de este vuelo, y que tienen, este, por ejemplo, también como sedas en el rostro, o sea, cosas muy locas, colores también muy locos, que dije, guau, o sea, colores, por ejemplo, el azul, que no es un color bastante común en, en seres, en, en animales, por ejemplo, había gorbojos azules, con colores, o incluso dorados, o iridescentes, o tonos grises, yo estaba así vuelto loco, dije, no sé qué, no sé, yo quiero saber más de estos, ¿no? Dije, vamos, vamos a ver qué, qué se puede hacer, y pues trabajé un año con él, de técnico, curé la colección, a nivel de subfamilias, de, de gorbojos, en, y pues me especialicé en un grupo que se me hizo muy curioso, que es este, los Tanimesini, es una tribu de, de gorbojos, el primer Tanimesini que vi, era un gorbojo azul, bueno, en realidad, su integumento, o su, su cuerpo, su exoesqueleto, como los insectos, como insectos que son, su exoesqueleto es este, negro, pero tienen escamas, encima de su exoesqueleto, y esas escamas de este, de este, adromeroxis, es el género, de este gorbojo que vi, eran azules, y si me movía hacia un lado, se veían como doradas, y dije, ¿qué es esto? Sí, yo dije, esto parece que alguien le pegó brillantina, ¿no? Pero pues, ahora imagínate, este bicho del que estoy hablando, mide nueve milímetros, entre ocho y nueve milímetros, ni siquiera el centímetro, y este, y las escamas son, ni siquiera deben de llegar al milímetro, o sea, son estructuras súper pequeñas, las escamas al final son sedas modificadas en insectos, ¿no? Y pues bueno, yo vi eso y dije, no, yo quiero saber más de esto, aparte tienen las patas, los insectos tienen tres pares de patas, estos gorbojos tenían los, las patas anteriores, con unos fémures, así súper fuertes, como, yo dije, ¿qué es? ¿por qué, no? Tienen las patas modificadas, como si tuvieran un súper músculo, en esas patas, ¿no? Y este, y pues ya, ¿no? Dije, a ver, vamos a identificar, porque ese también es el proceso, ¿no? O sea, cuando uno quiere estudiar algo, pues primero tienes que saber qué es, y ya luego te pueden identificar, si no sabes qué es, ¿cómo vas a buscar la literatura, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue, identificar, dije, ya a este punto, ya sé identificar familias de coleópteros, ya sé más o menos identificar sus familias de gorgojos, vamos a identificar géneros y espérenos, y pues ya, este, identifiqué el género de ese, de ese gorgojo, y dije, ah, ok, interesante, ¿no? Es un gorgojo de nariz ancha, les llaman, ¿no? O sea, en vez de tener un pico así súper largo, como los gorgojos típicos, tienen un pico bastante corto, entonces dije, no, quiero saber más de estos, ¿no? Dije, porque, o sea, es otra cosa, ¿no? Bueno, ahorita te cuento eso, pero bueno, ahí estuve trabajando todo ese año, ¿no? Y durante ese año que estuve trabajando, cuando acabé la licenciatura, este, apliqué para la una, le escribí, el, Leonardo me dijo, ¿por qué no le escribes a, a Armando Ekiwa, que está en el colegio de posgraduados, en Estado de México está, me parece? Sí, ¿verdad? Del colegio de posgrado, este, o a, o a, este, a Juan José Morrone, que está en la UNAM, y dije, ah, bueno, pues voy a hacer eso, pero yo dije, bueno, sí, pero también vamos a escribirle a otros lados, entonces yo lo que hice fue a escribirle a Bob Anderson, que es, de Canadá, este, es, básicamente él era como, casi todos los papers que leía a su gorgojos eran de él, ¿no? Entonces dije, le voy a contactar, a ver si en una de esas me contesta, y este, y le dije, hola, me llamo tal, este, me interesa estudiar gorgojos, quiero hacer una maestría, no sé si en el extranjero, o aquí en México, este, mucho, he leído muchos de tus trabajos, este, no sé si te interesara como, tenerme de estudiante en algún momento, o este, si pudiera visitarte, me gustaría visitar Canadá, estaba en planes de hacer un curso en Canadá, de, de inglés, yo estaba empezando, con, apenas tenía el dinero para pagarme los cursos de inglés, cuando empecé a trabajar, este, entonces, este, pues le dije eso, me dijo, ah, pues es muy padre, ¿no? este, qué bueno, eh, ¿por qué no también contactas a Bob Jones, que es otro investigador que trabaja con gorgojos, que está en Querétaro? Le dije, ah, muchas gracias, ¿no? Me pasó contactos y me dijo que si yo iba a Canadá, que me abría las puertas, y yo, ah, bueno, sí, este, entonces, este, le escribía de ahí a Juan José Morrone, de la UNAM, le dije, mire, quiero aplicar a maestría, me gustaría trabajar con usted, voy a ir a Canadá, puedo aprovechar en el viaje, porque tengo que viajar de Ciudad de México, ¿no? a Canadá, puedo ir a conocerla a usted a Ciudad de México, y ahí me voy para Canadá, y le platico como, ¿qué quiero hacer, no? Y me dijo, ah, bueno, entonces ya llegué a la UNAM, este, le dije, bueno, este, me gustaría trabajar con Tani Messini, me gustaría hacer un análisis filogenético, a mí lo que me gusta es la taxonomía, y evolución, entonces me gustaría trabajar con, con, ah, gorgojos, ¿no? Tal, con un género particular, le dije, ¿no? Dije, creo que es un género que tiene poquitas especies, tiene trece, puedes, es algo posible para dos años de maestría, y me dijo que sí, que hiciera todo el proceso, y que él me aceptaba como estudiante, me fui a Canadá, conocí a Bob Anderson allá, él me dio literatura, de Ann Howden, que fue la investigadora que trabajó con esa tribu aquí en América, básicamente todos los avances de la tribu de gorgojos que yo trabajo, fueron hechos por ella, y son cincuenta años de trabajo, en biología, en sistemática, en etología, ella incluso registró tipos de oviposición en gorgojos, así como diferentes comportamientos de oviposición, que es algo súper loco. él me regaló todos esos papers así, así, un montón de papers me regaló, yo, ah, bueno, gracias, ya regresé, apliqué, y pues el chiste es que quedé en la UNAM, y este, cuando presenté, y ya, fui a México a vivir por dos años. Ah, sí, porque ya me habías platicado, ¿no?, que como, que antes en la licenciatura había intentado, ¿no? y pues ya. Qué padre que ven, que estás, pues pudiste hacer, ahora sí que trabajar con esa familia que, que tanto querías, y con gorgojos, que realmente fueron los que te atraparon, ¿no? Sí, no, y, y, y pues, y pues no únicamente por la morfología, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a leer sobre, sobre los bichos, dices, ay, güey, qué padre, qué bonito. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé a leer sobre los gorgojos, vi que, o vi, por ejemplo, los gorgojos de, de rostro o nariz, larga, por decirlo así, como el término coloquial es nariz, larga, que en realidad no es una nariz, ¿verdad? Pues lo que hacen es que ellos empiezan a taladrar en las plantas hospederas, o huésped, empiezan a taladrar, este, hacen un hoyo adentro de los, de los tallos de las plantas, y luego sacan el, lo hacen todo esto con el rostro, que es larguísimo, ¿no? Y a veces las plantas son duras, ellos, esto es muy loco, ¿no? O sea, generalmente, esta es la cabeza del gorgojo, ¿no? Mi, mi mano, y tú tienes aquí el rostro, y los rostros son curvos, pues lo que hacen es que, puede, o sea, el exoesqueleto es generalmente algo durísimo, pero hay algo en el, en el, en el, en el, en el integumento de los gorgojos que puede hacer que ellos, literalmente pueden poner el, el pico en 90 grados así, entonces lo que hacen es que perforan y hacen esto, o sea, eso debería ser físicamente imposible, pero lo pueden hacer, o sea, generalmente si tú agarras un gorgojo muerto, y tú intentas enderezar su, su rostro de así a así, lo vas a romper, pero cuando está vivo, ellos pueden mover su rostro, de manera flexible, algo que es tan duro, lo pueden mover de manera flexible sin romperlo, bueno, lo que hacen es, hacen el hoyo, y luego, se voltean, así le dan la espalda a su planta, dicen, no te quiero, y sacan el, el ovipositor, y que es como una estructura, como, un tubo, literal, es un tubo, y, y ponen los huevos adentro de su planta, de su planta huésped, y ya, cuando nacen los, las larvitas, de gorgojos, se alimentan, de adentro de la planta, y este, y, y luego salen como adultos, ¿no? Pero, luego, están estos gorgojos, que yo estudio, que tienen el rostro corto, y dices, bueno, estos, ¿qué hacen? ¿no? Estos no pueden, estos no pueden hacer el hoyo dentro de la planta. Ajá, ya me puse a leer, y también me puse a observar, también colectando, y pues esto, bueno, leyendo también era, la fuente más, eh, rápida que tuve, ¿no? Ya después yo lo corroboré en campo, ah, pero pues sí, ¿no? Que ellos, lo que hacen es, este, ovipositan en el suelo, ellos no, los, los huevos de, de los gorgojos de nariz corta, eh, tienen una vida completa diferente, una vida completamente diferente a los gorgojos de nariz larga, ¿no? Este, ah, pues sí, o sea, en unas, por un lado tenemos larvas endofíticas, eso quiere decir larvas que viven en, dentro de los tejidos de las plantas, y en otro lado tenemos largas, larvas ectofíticas, que son, ah, larvas de gorgojos que se alimentan de, de las partes externas de la planta, por ejemplo, lo que hacen los gorgojos que yo trabajo, eso, hipositan en el suelo, eh, sale la larvita, se empieza a enterrar en, en, en la tierra, y llegan hasta las raíces, y entonces empiezan a comer las raíces de las plantas, por afuera, entonces, es loquísimo, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que hacen, este, y, pues no, yo me, yo me quedé fascinado, y dije, pues, yo quiero saber más de estos bichos, quiero, quiero, este, como saber si hay más especies, o, no sé, vamos a ver qué, qué sale, ¿no? De la maestría. Guau, es que se está muy loco eso de cómo hace. Sí, no, hace por la planta. Y eso, o sea, y eso es como todavía apenas empezando, ¿no? Cuando estaba empezando la maestría, ya luego cuando empecé, este, a leer sobre el género de escarabajos, de gorgojos que yo estaba trabajando en la maestría, es el género isodacris. Tenía tres especies, ¿no? En ese entonces. Yo describí, describí ocho especies de isodacris, y moví un, y transferí una de género. Describí un género nuevo, y transferí una de las especies de isodacris a otro género. Pero bueno, o sea, cuando yo estaba estudiando bien, eh, al género isodacris, que son gorgojos así, te, parecen piedra. Tú los colectas y ves que es una piedra ahí con patas, o a veces ni siquiera parece que tienen patas, ¿no? Porque, este, los gorgojos y también, por ejemplo, los, este, tenebrionidos, ¿cómo les llaman a los tenebrionidos? Este, pinacates. Los pinacates, cuando tú los agarras, se hacen los muertos. Los gorgojos hacen la misma cosa, se hacen los muertos cuando los agarras. Entonces, bueno, estos gorgojos que yo trabaja, que yo trabajé en la maestría, son de, tres milímetros a ocho milímetros, no, siete milímetros de largo, o sea, son nada, y son de colores súper negros, así, café, eh, a color, café oscuro. Café clarito a café oscuro. Entonces, este, pues también dices, ay, güey, o sea, ¿cómo? O sea, colectarlos también es difícil, ¿no? O sea, es como, tienes que estar a las vivas, porque a veces puedes pensar que es una roca, y en realidad es un gorgojo. Así me pasó con uno, ¿no? Sí, hasta que, hasta que vi que sacó las patitas, se volteó y empezó a caminar. Un gorgojo. Ven para acá. Y bueno, por ejemplo, empecé a, a, a saber más, ¿no? Dije, ah, bueno, y su dactriz tiene tres especies, y vi que no había, eh, machos descritos para algunas especies, y decían que a lo mejor, podrían ser partenogenéticos. Yo en ese momento no sabía que era la partenogénesis, dije, mmm, sabía que era un modo de reproducción asexual, pero no sabía bien cómo funcionaba, ¿no? Que es muy compleja, la partenogénesis es muy compleja. entonces yo, eh, pedí material de muchas colecciones, de aquí, de donde estoy ahorita haciendo mi doctor, al lado, pedí material, bueno, vine a visitar, y me llevé material a México, luego pedí material de Texas, de, ah, ¿de dónde más? Como de otras tres colecciones de, de Estados Unidos, y también de, de Canadá, eh, de, de, al menos dos colecciones de Canadá, y encontré cosas que, o sea, que dije, esto es un isodacris, encaja con, con la morfología del género, pero no encaja como con, con ninguna de las especies ya descritas, ¿no? Entonces, describí no a las especies, y este, y vi que también había lo mismo, ¿no? Que yo empezaba a sacar, eh, los aparatos reproductores de los gorgojitos, y, no encontraba machos, dije, bueno, pues, que está pasando aquí, entonces, pues, ajá, también es probablemente que el género isodacris sea partenogenético, ya se han reportado otros géneros relacionados a, 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 a gorgojos de nariz, eh, ancha, que también son partenogenéticos, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es que las hembras, eh, pues, básicamente ponen huevos que son clones de ellas mismas, no necesitan, un macho que las fecunde para, para, para tener hijitos, eh, y también, pues, ahí, bueno, también hay diferentes tipos de partenogénesis, ¿no? Hay, eh, la partenogénesis que hacen los gorgojos, es, es, vía apomixis, le llaman, que es como que interrumpen una, una parte de, de la, de la meiosis, entonces no crean, pues, las, las, las células para las gónadas, jeje, y, este, ah, y, pues, sí, básicamente se clonan a sí mismos, las, las hembras, y puede haber poblaciones que son como, por ejemplo, si, eh, hay poblaciones que hay machos y hembras, hay poblaciones que son puras hembras, en especies hay, ah, especies que solo se conocen las hembras y nunca se han visto machos, ah, cosas loquísimas, ¿no? O sea, eso es algo más común que tú ves en plantas, ¿no? Que, que se puedan clonar, pero dices, un animal que se pueda clonar, había escuchado de lagartijas que pueden hacer eso, pero luego un gorgojo, dije, wow, jeje, y, este, y pues sí, ¿no? Y también, por ejemplo, ah, detrás de eso, ah, porque también un problema, ¿no? O sea, ¿para qué queremos reproducirnos? Ah, o sea, bueno, sí, ¿para qué queremos reproducirnos? Para tener descendencia, pero, eh, también para recombinarnos, ¿no? a través de la reproducción, pues, nos recombinamos los cromosomas con nuestra pareja, o bueno, lo que sea, y, este, y pues tienes diversidad genética, ¿no? Pero si tú te estás clonando a ti mismo, pues la diversidad genética va a ser relativamente reducida, ¿no? No únicamente va a ser debido a mutaciones o a deriva génica, ¿no? A cuestiones como más intrínsecas de la especie y de, sí, de la especie, ¿no? Pero no hay como otro tipo de selección, ¿no? Como en este caso, que es la recombinación, que es algo muy importante en animales, ¿no? Ah, entonces, también lo que dije, bueno, esto está raro, ¿no? Bueno, ¿por qué hay partenogénesis en insectos? Este, si ya existen desde hace muchos años, este, eh, ah, no sé, yo estaba como, bueno, o sea, no, no, no entiendo por qué, o sea, simplemente, o sea, sí, digo, o sea, es que, ah, en, en, a largo término, a mí se me hace evolutivamente algo, no muy eficiente, porque al final no tiene recombinación, y si llegan a haber cambios en el ambiente, te vas a extinguir, entonces, pero, lo que hacen estos gorbojos, es que son poliploides, no tienen únicamente un, los gorbojos tienen 11, 11 cromosomas, este, en general, este, entonces, las especies partenogenéticas, tienen más de, dos pares de cromosomas, tienen, son triploides, tetraploides, pentaploides, entonces, lo, bueno, esas son ideas, mías, de lo que yo he leído, y aparte de lo que yo pienso de, con mi background que tengo en genética, y de biología evolutiva, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que hacen es que, bueno, ok, no, 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 no tenemos recombinación genética, no tenemos revolución sexual, pero, entonces, tenemos varios juegos de cromosomas, entonces, supongo que la tasa de evolución de esos juegos de cromosomas, es mucho más rápida, o sea, tienes más número, entonces, la proporción de, 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 de cambios, de mutaciones, son, son, son más elevadas, eso es como, el, la única explicación que hasta ahora yo veo, ¿no? y, y bueno, pues yo al final hice mi análisis filogenético, con caracteres morfológicos de adultos, también eso, ¿no? Otra vez son insectos, y dentro de los insectos, son insectos solo metábolos, esto quiere decir que tienen una metamorfosis completa, es un huevo, luego tienes la larva, luego la larva pasa por una pupa, o que, bueno, por ejemplo, en mariposas, es como, este, el capullo, pues, el capullito en, en los, también, por ejemplo, en coleópteros le llaman virgencitas, a las pupas, por, de hecho, sí, tiene un poco de sentido, porque sí parecen como una virgencita, son como, eh, de colores pálidos, y, este, como con una forma, o, sí, no sé, tiene sentido, ¿en qué parecen virgencitas a, a los, a las pupas de muchos coleópteros? Especialmente ser ambícidos. Eh, bueno, pasan por la pupa, y luego el adulto, ¿no? Este, ¿por qué estaba diciendo esto? Por, a ver, a ver, ah, bueno, estaba diciendo, estaba diciendo, ok, sí, pasan por estas etapas de, de, de desarrollo, ¿no? Este, digo, huevo, larva, pupa, y adulto. Este, ¿por qué estaba hablando de esto? No, espera, espera. Espera, estoy intentando, porque era algo importante. Porque dijiste que, alguien es un término que no, no es difícil pronunciar, que son los, gorgojos, a ver, alguien que está aquí en la plática, que recuerde el nombre del término que dijo Kevin. ¿Partenogenético o qué? ¿Mani? ¿Un término? ¿Puedes repetir eso? Pero es que nos mencionaste que los gorgojos eran poli, ay. Ay, 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 poliploides, poliploides, que tienen, que tienen más de dos pares de cromosomas, ¿no? Este, bueno, no, bueno, no importa. Lo importante es que los gorgojos tienen una metamorfosis completa, y además los que son, este, que se reproducen por, de manera sexual, pueden ser más, pueden ser poliploides, ¿no? Que tienen como reservorios extra de, de, de ADN, en el caso de que los necesiten, ¿no? También, por ejemplo, el género que yo estudié de la maestría es un género áptero, es un género que no vuela, entonces, este, también la parte no génesis está relacionada a, a especies que no vuelan. ¿Por qué? Pues porque, pues generalmente, pues si no puedes volar, que es la manera más fácil de desplazarse para los insectos, pues es más difícil encontrar una pareja, ¿no? Entonces, generalmente, las especies partenogenéticas, o bueno, las especies ápteras optan por partenogénesis, por reproducción asexual, porque no, no tienen la misma motilidad que tienen las especies, con alas. Entre otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, se ha, se ha, este, relacionado a especies partenogenéticas con ambientes, eh, muy estables, por ejemplo, gran parte de las especies partenogenéticas, o bueno, posiblemente partenogenéticas de isodacris, el género que yo estudié, son de zonas montañosas, de zonas altas, que generalmente, bueno, los que sean biólogos saben de que, en el último glaciar que hubo, que las, las zonas montañosas fueron como islas, ¿no? Para, para conservar a la biodiversidad, como que los glaciares se fueron expandiendo, y como que en las montañitas, fueron como las islitas en donde se conservó mucha de la diversidad, ¿por qué? Porque estas zonas son muy estables, eh, ecológicamente, bueno, ecológicamente hablando, bueno, sí, ecológicamente hablando, ¿no? Y ambientalmente hablando, ¿no? El, la temperatura y la humedad no cambian tanto en, en las montañas, entonces, también está relacionado a, a ambientes estables, en la parte homogénesis. Y, ah, y bueno, de eso fueron de cosas que, que fui aprendiendo con, con mi maestría, ¿no? Y entendiendo la biología de, de los borbojos que yo estudié. Sí. ¿Quién es loco de esto que dice? Ah, ya me acordé porque, ya me acordé porque decía lo de, eh, lo de, lo de la metamorfosis completa, ¿no? Porque cuando tú haces un análisis, eh, filogenético, lo que necesitas son caracteres, ¿no? Entonces, este, pueden ser caracteres morfológicos, pueden ser caracteres etológicos, o de comportamiento, eh, caracteres, eh, ecológicos incluso, que son un poco más difíciles de ocupar, y caracteres moleculares, ¿no? El ADN es básicamente como la fuente más directa, ¿no? De, de, de herencia. Luego tenemos caracteres morfológicos, y así progresivamente, ¿no? También, incluso la, la geografía se hereda, ¿no? O sea, tú naces donde tus papás están. Entonces, eh, eso también es importante, eh, filogenética, y, y evolutivamente hablando. Entonces, hablaba de, de esto de la metamorfosis completa, porque lo que yo hice es estudiar únicamente adultos, porque en los gorgojos que yo estudio, los gorgojos de nariz anchas, es muy difícil encontrar las larvas. O sea, bueno, encuentras la larva, y este, y bueno, ahora lo que tienes que hacer es nombrar todas las partes de la larva, porque nadie lo ha hecho. O sea, tienes que, básicamente, o sea, es un proceso muy largo, ¿no? Entonces, mi maestría fue básicamente con caracteres morfológicos de adultos. Ajá. Ok. Muy interesante todo lo que nos estás contando a mí, más que por ejemplo yo no sabía mucho del tema, y mira, ahorita ya me has iluminado. Te lo agradezco. Igual invito a todos los que están conectados, que si tienen preguntas o comentarios para Kevin, por favor, déjenos ahí, justo en los comentarios. Sí, lo que quieran. Aprovechemos. Pues sí, ¿no? O sea, los burbujos son, son, son una maravilla. Este, por ejemplo, los escarabajos, como el primer proto escarabajo, se conoce del pérmico, es básicamente 280 millones de años atrás, el primer proto escarabajo. Luego, como el primer fósil, como oficial, registrado en la ciencia, de un escarabajo, es de los 240, más o menos, millones de años. Eso quiere decir que es del triásico, del mesozoico, de la era mesozoica. Y los burbujos, el primer registro fósil de un burbujo, este, es de 160 millones de años. O sea, los burbujos existen desde el mesozo, no, del jurásico, desde el jurásico. O sea, coexistieron, obviamente, con, con, con grandes vertebrados, ¿no? Entonces, pues, todo esto que he estado platicando, ¿no? De la parte de enogénesis, y que el rostro chiquito, y que largo, pues es algo que se ha venido, han venido evolucionando a lo largo de millones de años, ¿no? O sea, ya llevan, es un grupo viejo, o sea, imagínate, existir desde hace 160 millones de años. Los dinosaurios no aguantaron la extinción del Cretácico, pero los insectos sí. Y, bueno, los coleópteros, que es el grupo más diverso de insectos. Ajá. Oye, ¿y tienes alguna especie de gorgojo favorita, o una familia, o no sé, género? Pues yo diría que el género adromeropsis, porque fue el que me introdujo a, a los gorgojos, a estudiar formalmente los gorgojos. Este, aquí tengo algunos. Este, bueno, así está, aquí está la cajita. Este, ahorita voy a sacarlos, ¿no? Pero nada más. Pero, pues sí, el género adromeropsis es mi género favorito, porque tienen, tienen colores metálicos, este, tienen, eh, los fémures súper agrandados. Están, están muy bonitos. Están muy, muy bonitos. Estos son los, ah, adromeropsis. Ay, qué bonito. No sé si se puede ver bien. ¿Sabes qué? Voy a, aquí tengo mi microscopio, así que, vamos a, enseñarles a la gente, los gorgojos en vivo. Solo este, ah, mira, este es adromeropsis opalina, este yo lo identifiqué, eh, es material de, de Arizona, de aquí de Arizona, de la universidad. Ah, bueno, aquí está mi microscopio. Y, les voy a enseñar cómo se ven aquí en el microscopio. El género adromeropsis. Y, bueno, ya cuando los vean, van a ver por qué me enamoré de ellos. Ya, comprenderemos todo esto. Ah, estoy intentando enfocar la, espera. Ah, es muy difícil hacerlo en un en vivo. Generalmente, cuando tomo fotos, me es muchísimo. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿Lo pueden ver? ¿Se ve, se ve claro? Sí, sí, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, tú ves que las patas anteriores son muchísimo más, eh, gruesas que las, que las patas, que las meso y propa, y meta patas. No sé si se alcanza a ver el fémur. De las, el espécimen de la izquierda, se le ve el fémur súper enorme. Y también se le ven sus antenas, cafés. Y ya ves que parece que tienen como brillantina, ¿no? Sí, ahora sí que el brilli, brilli, ahí está. Ajá, aquí no hay. Y ahora les voy a enseñar, como más de cerquita, cómo se ve, este, una dromeropsis a, close up. Dame un segundo, porque tengo que mover mi, Sí, si no te preocupes. te agradezco que nos estés dando tú una cápsula. Los gorgojos son fitófagos, se alimentan de plantas, los gorgojos que yo estudio se alimentan externamente de las plantas, hay otros que se alimentan de, dentro de las plantas, pueden estar en las flores, pueden estar en, en las semillas, por ejemplo. Sí. Creo que toda la gente sabe, ah, sí, aquí en el arroz, o en el frijol, aquí está el gorgojo. Es común, ¿no? Son plagas de, de, de granos almacenados, por ejemplo, de, de, de maíz, de frijol. A ver, vamos a ponerlo aquí, como bien bonito. Estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello. Sí. Este, pero sí, los gorgojos son, son una cosa, evolutivamente, unas maravillas de la evolución. ¡Ah! En eso estoy, en eso estoy. Sí, sí, tranquilo. En su carita. Oh, un pienso. En su carita, en vista lateral. Tú puedes ver que, que el rostro, ya ves que te decía que estos son, eh, gorgojos de nariz, eh, ancha. Ancha. Pues, ves el ojito negro, y pues el rostro es lo que está enfrente del ojo, es bastante corto. En otras especies de gorgojos, el rostro mide, incluso, tres o cuatro veces más que el cuerpo, ¿no? Entonces, este, son hábitos completamente diferentes. Incluso podría enseñar algún gorgojo que, de nariz larga, solo para, como, comparar. Bueno, esta es mi experiencia, ¿no? Este, o bueno, no sé si se nos está acabando el tiempo. No, no, tú vas bien, no te preocupes por el tiempo. Ok, entonces, voy por, ah, por ejemplo, aquí tenemos material de Sonora, este, este es un proyecto de, de mi asesor de tesis, que está trabajando con, 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 con gorgojos de Sonora. Este, a ver, ¿dónde está Curculio? Por ejemplo, el género Curculio, ¿no? El género Curculio fue descrito por Linneo, en 1758, en su, décimo, ah, eh, ¿cómo se llama? Décima, versión de Sistema Nature. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y era el género más diverso de coleópteros, cuando, cuando Linneo lo describió. Eh, tenía más o menos 20 especies, este género. El género Curculio, ¿dónde estás? Ah, Curculio, Nine. Bueno, no encontré un Curculio Nino, pero encontré otra familia de gorgojos. Estos se llaman Berendidos. Estos, por ejemplo, también, o sea, los gorgojos, por cada especie de planta, hay al menos un gorgojo que come esa planta. Al menos uno. Al menos uno. Y tal vez me estoy quedando corto. Este, generalmente, hay, hay, por ejemplo, grupos de gorgojos con, con el rostro súper largo, como estos. ¿Ves el rostro aquí súper enorme? Están, sí. Sí. Este, por ejemplo, estos, estos comen angiospermas, o plantas con flor. Este, pero hay otros gorgojos que comen hongos, por ejemplo, hay gorgojos que comen coníferas, este, otros que comen madera. Hay unos poquitos que depredan, pero, esos, la verdad es que no los conozco, nunca los he visto. Aquí está un brentido. ¡Wow! Ahí se ve. Sí, sí se ve. Este es un brentido, por ejemplo, la diferencia entre esta familia, y la familia de curculiónide, que es la, la más grande que hay, dentro de gorgojos, porque los gorgojos son curculionea, ¿verdad? Es una súper familia de escarabajos. Y dentro de curculiónidea, tenemos al menos siete familias. Tenemos curculiónide, con cincuenta y dos mil especies de escritas. Luego tenemos brentide, que es la que estoy enseñando ahorita, tiene más o menos cuatro mil especies de escritas. Este, y varían un poquito, ¿no? Todas tienen un rostro o no. Por ejemplo, hay algunos que ni siquiera tienen rostro. Los barrenadores, escarabajos barrenadores, son plagas forestales, pepinos, así súper, económicamente muy importante, la gente de ahí, del colegio de posgraduados, los estudia. Este, hay algunos que incluso, este, ¿cómo se llama? Cultivan hongos, básicamente son, este, granjeros, que cultivan sus hongos, su propia comida, dentro de los árboles. Este, no, hay cosas bien chulas aquí. Mira, a ver, aquí tengo, esto se apasiona en tanto que. Este es otro, mira, este es otro, eh, wow, qué bonito, esto está raro. Este, a ver, voy a intentar enfocarlo en vista lateral. Este, ay, qué bonito. A ver, este, y tiene modificaciones súper raras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, ya ves que les enseñé la dromeropsis, el verde. Este, yo dije, bueno, ¿por qué tendrán esos fémures de las propatas tan grandes? Y, sí, y les sirven bastante para agarrarse de los tallos de las plantas huésped. Eh, ya lo sé, porque los he intentado, a veces, cuando los intentas coger con las manos, directamente de la planta, es dificilísimo. Se agarran súper duro de la planta. Por eso es grande ese fémur. Sí. Sí, tienen, bueno, no un montón de músculos, pero digamos que tienen más espacio para musculatura. Que hay un montón de músculos también adentro, ¿no? Que abductores y que no sé qué. En músculos no sé mucho. Y, pero bueno. Pues te digo, sí, hay muchos gorgojos. Este, por ejemplo, una de las cosas, a ver, le voy a enseñar eso. A ver, necesito un curculio. Se te escondieron. Es que, me siento bajo presión, pero, a ver, sí, debía haber tomado un curculio antes de esto. Ah, ah, aquí, aquí esto no es un curculio, pero, esto va a servir para enseñar lo que quiero decir. O sea, los, los curculionidos o gorgojos, también, aparte de tener un, un, este, rostro, tienen, por ejemplo, la familia curculionide, tiene una antena geniculada, o, también, en término coloquial, se llama acodada. Eso quiere decir que tienen como, pues, literal, como un codo, ¿no? Tienen un primer segmento súper largo, de, como, como nuestra parte de este brazo, y luego tienen un montón de segmentitos chiquitos. Este, y pueden doblar, este, la antena hacia atrás, porque, pues, obviamente meten la, el rostro, en, dentro de las plantas, ¿no? Entonces tienen que, que quitar las antenas de una manera u otra. Ah, si las antenas están en, como, ah, y por ejemplo, esa es curculionide, ¿no? En Brentide y las otras familias de, de gorgojos, las antenas son rectas, no tienen como, esa, ese ángulo. Ah, y, de hecho, una de, esa, esa característica se considera como adaptación, en curculionide, porque, como pueden, meter la antena, eh, en un surco que hay en el rostro, y aparte la pueden doblar, eh, de una manera bastante extraña, pueden meter el, el pico muchísimo más adentro, que otras familias de gorgojos. Por eso, curculionide, dentro de curculionidea, es la familia más diversa. Tiene, 50 mil especies descritas, más o menos, y de ahí, las otras siete, las otras seis son familias de curculionideas, tienen aproximadamente 4 mil, este, no son tan diversas como curculionidea, ¿no? Ahorita te voy a enseñar este carácter que te estoy, que te estoy hablando. Sí, sí, perfecto. Este, aquí está, aquí está, para que, no digan que les mentí, aquí está, para que no les cuenten, vamos a enseñarles, en vivo, la antena geniculada, de un gorgojo, ah, si es que, me dejan enfocar, esto es muy difícil, esto es muy difícil, ahí está, ahí está, ahí está, listo, aquí estoy poniendo el gorgojo, en vista frontal, estamos viendo su cabeza, su cabecita circular, ven el rostro, ves el rostro ahí, ¿no? Sí, ves el rostro ahí, y ahí en el rostro ves como la antenita al lado derecho, que forma como un ángulo de, menos de 90 grados, pero que forma un ángulo, ¿lo ves? Sí, sí, lo vemos. Ajá, ah, bueno, pues este, esta es la característica como principal de curculionide, de la familia curculionide, y este, y como ves, pues tienen un rostro bastante, largo, a comparación, te digo, al menos en esta, en este, que es uno de nariz larga, la, la, el pico es muchísimo más largo que, ah, que la cabeza, no está, no es más largo que el cuerpo como el curculio, que no te puedo enseñar eso, pero bueno, y además de eso tienen, o sea, pueden esconder la antena, ahorita, ahorita te enseño cómo la esconden, bueno, tal vez sea más difícil de ver, pero, vamos a intentarlo, pero estos bichos pueden esconder la antena, en el rostro que tienen, en la modificación de su cabecita, también, otro dato curioso, es que, bueno, no se alcanza a ver bien, pero, en el, en el, en el lado ventral de, de su, ah, pico, o de su rostro, tienen un surco, ya ves que, tienen la cabecita, no redondeada, y luego, hay una, un área como, blanquita, en el rostro, esa área blanquita, es un surco, o sea, quiere decir que está, como, convexa, entonces, lo que hacen, es que ahí meten completamente, la antena, cuando ellos están, taladrando, en las plantas, ajá, ahí esconden la antena, a ver, vamos a intentar acercarnos, vamos a, vamos a intentar acercar, es mucha coordinación, lo que estoy haciendo aquí, y te lo agradecemos, que bien, ah, estoy acercándolo, en vivo, ay, mira la antenita, que hermosa, ay, que bonito, y este, bueno, esa es la antena, no, este, y ahí, en eso, donde están esos pelitos, hay un surco, apenas, si se alcanza a ver, creo que es muy difícil de distinguir el surco que digo, pero ahí pueden meter la antena, este, por ejemplo, también hay dimorfismo sexual, eso quiere decir que las hembras y los machos son diferentes, generalmente las hembras, pues como son las que ovipositan, tienen el pico mucho más largo que los machos, este, los machos generalmente son más feitos, más chiquitos, la verdad, eso, sí, en la diferencia de otros, de otros grupos de animales, yo creo que las hembras son mucho más bonitas, mucho más interesantes, por, por, por morfología y por, por comportamiento, también, por ejemplo, este, algunos gorgojos, lo que hacen es que cuando están oviponiendo, el macho, se para encima de la hembra, y básicamente, nada más está encima de ella, ahí viéndola, cómo, cómo hace toda la chamba, cómo hace toda la chamba ella, y él nada más ahí, parado encima de ella, mal, mal ahí, este, este, sí, tienen cosas muy curiosas los gorgojitos, y pues como ves, esas cositas blanquitas que veían, son escamas, que son sedas modificadas, son, en un principio cuando son sedas, las sedas son muy importantes, como sensoriales, para, pues para sentir el ambiente, diferencias muy diminutas, que nosotros no percibimos, en humedad, en viento, a temperatura incluso, a cosas así. Ay, no, Kevin, muchas gracias por enseñarnos. Muchas gracias por invitarme. Y mira, aquí hay dos preguntas, unas preguntas que dice que, si alguna vez, te has enfrentado, a una situación que te haga, dudar sobre tu línea de investigación actual. Este, esa es una muy buena pregunta, y, sí, la respuesta corta es sí, este, he dudado muchas veces, este, he querido renunciar, bueno, no es cierto, no, no he querido renunciar, pero sí he dudado varias veces, por ejemplo, ahorita mi tema de investigación, es igual sistemática, pero lo que quiero hacer, es incluir datos morfológicos, de adultos, y además datos moleculares, el problema es que, bueno, no es un problema, simplemente es una línea de investigación, no convencional, porque, cuando tú quieres extraer ADN, de cualquier, cosa viva, de preferencia, bueno, no de preferencia, bueno, sí, de preferencia, tiene que ser material fresco, que ha sido preservado, a temperaturas de menos 80 grados, o incluso menos, menos 20, puede funcionar, en alcohol, puro, este, ese es como el ideal, para extraer ADN, pero luego, este, hace unos 15 años, empezaron como a hacer estudios, bueno, y qué tal si intentamos extraer ADN, de material, de museos, como en este caso, ¿no? Pues yo básicamente, estoy trabajando en un museo, mira, aquí hay, este, pues sí, básicamente estoy en un museo, en el museo de historia natural, de aquí de la, hay, hay cabezas de animales aquí afuera, es un museo, ¿no? Entonces, este, pues todo el material que tenemos aquí, es material que fue colectado hace muchos años, por ejemplo, de los verdecitos que, que, fueron colectados recientemente, el 2018, pero, tenemos gorgojos que fueron colectados hace 80 años, ¿no? Entonces, extraer ADN, ay, estoy intentando cambiar la cámara, listo, ahí está, extraer ADN, de, de gorgojos que no están en las condiciones óptimas para, para extraer ADN, pues es muy difícil, ¿no? Este, tienes que pasar por diferentes procesos, ¿no? Tienes que purificar primero el ADN, eso, eso, es una rama completamente nueva que se llama museonómica, este, entonces, pues yo estoy empezando como desde cero, ¿no? No hay nadie que me diga qué hacer, lo que, lo único que tengo son los papers y mi background en morfología, este, y pues obviamente, también apoyo de mi asesor, ¿no? Que me, te digo, me estoy ayudando como en, en cosas de logística, y él también ha trabajado con datos moleculares, pero nunca ha hecho museonómica, que es material, ADN de, de material, histórico, sí, de colecciones, entonces, este, pues eso, ¿no? O sea, cuando no tienes como alguien que te enseñe, en mi caso, yo creo que eso también depende de, de las personas, de cómo aprenden, en mi caso yo aprendo más fácil, visualmente, y también, este, por eso me gusta enseñar así, ¿no? por eso no quise enseñarles bichos, y también porque, eh, necesito a alguien que me enseñe, necesito a alguien que me vaya guiando, y entonces, es mucho más fácil, entonces, por ejemplo, sé hacer extracciones de ADN, pero, ya de ahí, la parte de la, bueno, también la purificación un poco, la entiendo, pero ya de ahí, por ejemplo, las cosas que se tienen que hacer, en cuanto a, librería, le llaman preparación de librería, no sé cómo se traduce el inglés, library preparation, no sé, pero el chiste es que, también necesitas como softwares, y este, y entender cosas de, 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 eh, biología molecular, este, softwares también, pues, particulares, yo la verdad es que, soy malísimo con las TICs, con las tecnologías de información, y, y, ¿cómo se dice? Las, tecnologías de la información, y comunicación, soy malísimo con la tecnología, en pocas palabras, ah, entonces, eh, pues sí, eso me ha hecho dudar mucho, ¿no? Como, pues ya llevo año y medio aquí, en el doctorado, y me ha hecho dudar mucho de, eh, como si lo voy a lograr, y, pues la verdad es que yo creo que, eh, lo más importante aquí, que también me he hablado con mis asesores, que estamos en un proceso de aprendizaje, por eso soy estudiante de doctorado, porque estoy aprendiendo, si se publica lo que voy a hacer, ah, qué bueno, si no se publica, eh, pues qué mal, pero voy a, voy a aprender, lo importante yo creo que es aprender, es encontrar a alguien que, con el que, con el que tengas, con el que puedas confiarle tu tiempo, o sea, porque al hacer, eh, investigación, y un doctorado, pues te relacionas con, con la academia, ¿no? Y tienes que encontrar como la gente, creo que adecuada, que, que te dé como el ambiente, eh, más sano posible, entonces eso es lo que yo, yo hice, ¿no? Entonces ya, estoy muy agradecido, independientemente de que, eh, eh, mi, mi parte, eh, molecular, digamos, es así, es un poco, eh, pobre, eh, creo que, si, sigo trabajando como estoy trabajando, puedo lograrlo, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Como encontrar gente que confíe en lo que estás haciendo, en lo que vas a hacer, y, y eso. Así es, Kevin, estoy seguro que lo vas a lograr, así que paciencia, poco a poco, como dices tú, es un tema nuevo, y en eso, en eso estás aprendiendo. Sí, el año que viene empiezo con las extracciones de ADN, de material histórico, pero, eso ya será historia para después. Sí, no la segunda parte, por favor, vamos a ver qué pasó ahí. Mira, la otra de las preguntas que te hace Roberto, es de, ¿a quiénes te gustaría dedicar, las próximas especies? ¿Qué describes? Ah, bueno, tenía, tenía, bueno, ok, esa es una pregunta muy personal, pero la voy a contestar, porque me gusta la pregunta. Le dediqué una a mi mamá, me gustaría, ya se la dediqué, me gustaría dedicarle una a mi papá, a mi hermano, eh, pero la verdad, o sea, de, 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 de los, de las investigaciones que llevo ahorita, tengo dos especies nuevas, tengo una de aquí de Sonora y Arizona, y otra de Argentina, son del mismo género, se llama Panteletellos, entonces apenas, justo esta semana voy a empezar a describirla, este, y estaba pensando en nombres, y la de Argentina, se la quiero dedicar a Gustavo Cerati, que es mi artista favorito, este, quiero ponerle Panteletellos Cerati, pero no estoy seguro, porque invité también a una colega a colaborar en el paper, entonces, este, pues no creo que sea mi decisión, únicamente, tengo que considerar su opinión, pero eso, si pudiera, se le dedicaría a esa especie a Cerati, y la de México, también había, o sea, como en cosas vagas que he pensado, había pensado en dedicársela a Leonardo Delgado, a mi mentor en Coleoptera, a él le dicen, él es, a.k.a. padrino, le dicen el padrino, entonces le gustaría ponerle como Panteletellos Padrinoi, o Leonardo, Leonardo, no sé, Leonardoi, no sé, algo así, algo relacionado al padrino. famoso padrino. Sí. Sí. Qué bonito. Oye Kevin, y hasta ahora, pues ya nos has contado todo, pues suena, pues muy fácil todo lo que sabes, pero pues sé que te han costado, pues muchas cosas, ¿no? Y para ti, ¿cuál ha sido, pues el mayor reto que te ha tocado enfrentar? Este, pues el mayor reto, en, espérame, estoy intentando ponerle el celular para no mover tanto la cámara. Ok, listo. Yo creo que hay varios, pero yo diría que el primero es, pues eso, ¿no? El ambiente. O sea, necesitas, el ambiente académico es, puede ser muy difícil, entonces necesitas encontrar y lleno de egos, entonces, a mí no me gusta eso de la lucha de egos, entonces, este, me he topado con problemas por, por, por cuestiones de ego varias veces, entonces eso me, eso me ha hecho incluso como, a querer abandonar, ¿no? o incluso, incluso, incluso abandoné un proyecto, un proyecto, o sea, mi proyecto de la licencia, bueno, no voy a decir nada, no voy a decir, no voy a dar datos más allá, pero algunos proyectos los dejé por, este, porque no era sano para mí convivir con esas personas, son científicos, pero no necesariamente tienes que congenar, congenar, no sé, el problema es de ego, ¿no? creo que ese es un problema grande, que yo he vivido, y otro, yo diría el inglés, o sea, yo, yo ya desde que estudiaba, estaba en la licenciatura, dije, necesito aprender inglés, y yo nada más sabía decidir, este, how are you, ¿cómo decía él? ¿qué le dijo un jaguar a otro jaguar? How are you, era todo lo que yo sabía, este, entonces el inglés, yo creo que es bastante importante, porque eso, por ejemplo, me ayudó a, a tener acceso a literatura, que antes no entendía, o que me costaba, según un artículo de 10 páginas, me costaba leer, tres horas, por decir algo, ahora me lo puedo leer mucho más rápido, también me abrió puertas, también pude conocer, museos en Canadá, estoy aquí en el doctorado, precisamente porque, pasé un examen, que me dijo, tienes cierto nivel de inglés, que puedes estudiar acá, el tofu, ¿no? Entonces, yo creo que el inglés, es, como también de las cosas más, especialmente para nosotros, que somos de Latinoamérica, y que tenemos que preocuparnos, por otras cosas, como comer, sobrevivir, antes que hobbies, y, y cosas como, importantes, bueno, importantes a segundo plano, como es estudiar inglés, ¿no? Entonces, yo creo que eso, desde nuestro punto socioeconómico, yo creo que el inglés, es algo que, a lo mejor nos va a costar un ojo de la cara, pero a largo plazo, es algo que, te lo vas a agradecer a ti mismo, o a tus papás, si te lo pagan, en el futuro. Sí, es una buena inversión, por así decirlo. Exactamente, es una buena inversión. Así es. Oye, Kevin, ¿y hasta ahora, tu mayor satisfacción? ¿Cuál es? Pues, yo diría que mi trabajo de la maestría, mi mayor satisfacción, o sea, en general, todo el, o sea, todo el proceso de la maestría, este, yo me mudé a Ciudad de México, viví solo, todo, toda la experiencia me gustó, ¿no? Esa es mi mayor satisfacción, porque, crecí como, siendo que crecí como persona, hubo muchos cambios en mi vida, durante la época de la maestría, en lo personal, y en lo académico también, por ejemplo, venía de un, bueno, este, no quiero decirle más, este, hubo muchos cambios buenos en mi vida, durante la maestría, por ejemplo, Juan José Morrone, mi director de la maestría, si en algún momento ve esto, él es de las personas que más admiro, es una persona muy, conocí a grandes personas, ¿no? En el área. También, este, pues todo, ¿no? Fui como un proceso de descubrimiento, o sea, empecé a conocer más de la biología de los gorgojos, y pues al final publiqué, mi tesis está, los dos capítulos, los publiqué, antes de presentar mi tesis. Entonces, este, porque estaba bien metido, ¿no? O sea, yo dije, o sea, sí me gusta esto, o sea, no estoy como presumiendo, ¿no? Simplemente estoy diciendo, no sé, o sea, fue algo como que dije, o sea, de repente tenía material de todos lados, y de repente ya estaba describiendo especies nuevas, ¿no? Y dije, pues qué chido. Yo creo que esa es mi mayor satisfacción hasta ahora. Y es que además que se te nota esa pasión con la que hablas de los gorgojos y ahorita nos enseñas y todos, o sea, haces que nos interesemos por el tema. Gracias. La verdad es que sí. La verdad es que qué padre que puedas hacer, dedicarte realmente a lo que te guste y te apasiona. Sí, también eso, ¿no? Esa es mi mayor satisfacción ahora, Que estoy viviendo aquí de lo que hago, de lo que me gusta hacer, que es estudiar gorgojos. Oye, ¿y a ti quién te inspira? Ya sea en la biología, no sé, en la línea de los gorgojos, en lo que... Uy, un montón de personas. Por ejemplo, en general, en coleópteros, creo que la persona que más me ha inspirado ha sido Leonardo Delgado, mi mentor en la licenciatura. Él fue definitivamente el que, él de hecho, ¿sabes por qué fue el nombre de la plática? Porque él me, o sea, todo surgió desde él. Él me contó que, o Aldán, el de la teoría de los coacervados, de Oparín y Aldán, que hubo como un cuento, no se sabe si esto es real o no, pero al parecer sí, que unos teólogos le preguntaron a Aldán, Aldán, este, sobre, sobre qué pensaba sobre la naturaleza del creador, o sea, de Dios, ¿no? Y que Aldán, que bueno, muy prolífico en su área, que él dijo, Dios, si existe, tiene un gusto desmesurado por los escarabajos. Y esto haciendo referencia a la gran diversidad de escarabajos que hay, ¿no? Hay 400.000 especies de coleópteros descritas a nivel mundial. O sea, eso es un montón. O sea, por un... Es demasiado. O sea, ¿cuántas especies de animales hay? Un millón y doscientos mil, algo así. Y de ese millón doscientos mil, cuatrocientos mil son escarabajos. Es un montón. Es un montón. Es un cuarto, ¿no? Sí. Sí, ¿un tercio? Un tercio. Un tercio. O sea, eso, ¿no? Y este... Y también, y justo después, ya cuando estaba yo leyendo sobre gorgojos, hay un paper que se llama Weevils, Weevils, Weevils Everywhere. Así se llama el paper. Y este... Que es gorgojos, gorgojos, gorgojos en todos lados. Este... Y este... Hablan también de eso, ¿no? Y dice, este... Pues los gorgojos son básicamente la familia de coleópteros más diversa. Tú puedes encontrar... O sea, ahí te dicen todo, ¿no? Como biología, te dicen toda la... Te dicen un montón de cosas. Y también te dicen, pues... Porque al final, como el mensaje de ese paper es como los gorgojos son un grupo muy importante evolutivamente hablando y también económicamente, ¿no? Y es el grupo más diverso de coleópteros. Entonces ellos dicen, si lo de Aldán es cierto, nosotros agregaríamos. Si Dios, si existe, tiene un grusto desmesurado por los coleópteros, pero con una experiencia, con una preferencia especial por los gorgojos. Sí. Y bueno, esa frase la primera vez, antes de que yo la leyera en textos, porque eso es muy común en textos de coleóptera, que te encuentras esa frase de Aldán, este... Me la dijo Leonardo Delgado cuando estaba enseñándome su verculópteros. Y también él me dijo, una vez me dijo, ¡ay! Voy a poner sentimental. Pero una vez me dijo, este... Los gorgojos... No, los gorgojos. Este... Nosotros aprendemos de los bichos. Este... Nosotros no estamos diciendo nada nuevo. Simplemente estamos comunicando lo que los bichos nos dicen. Y... No sé, eso se me hizo muy bonito, ¿no? Así como... Pues tiene razón, Nosotros, este... Estamos intentando, de cierta manera, entenderlos. Y... Y pues eso. Entonces, ¡ay! Leonardo Delgado. Diría también, este... José Luis Navarrete, es del... de... la Universidad de Guadalajara, de la UDG. Él... Seguramente... para mí, en lo personal, es el colopterólogo más prolífico ahora, de hoy en día en México, en cuanto a sistemática, y también en cuanto a muchas otras cosas. O sea, él sabe de todo. A él, tú le preguntas cosas así, súper random, de insectos, y te va... Él sabe saber todo. José Luis Navarrete. Y también él es como exponente en entomología cultural, ¿no? Que él sabe mucho sobre la historia de... Pues de... de la época precolombina, ¿no? De cómo nosotros llamábamos a los escarabajos, por ejemplo, temolines. Temolines es un término que ocupábamos nosotros antes de que vinieron los españoles. Es un término más viejo que coleóptera. El término coleóptera lo invitó Linneo en 1758. Nosotros ya teníamos un término para coleópteros que es temolines, que creo que es maya o náhuatl. Náhuatl. Es náhuatl. Temolines, que también es... Coleóptera es un término binomial. De coleos, que significa estuche, y terón, que significa ala. Y temolines, también viene... Esto lo saqué de un trabajo de José Luis Navarrete, por eso lo estoy diciendo ahora. Él sabe de todo, este señor. Bueno, temolines, ¿no? Que es un término, creo que náhuatl, que es de tetl, que significa roca, y... ¿Cuál es la segunda parte de este binomio? Olín. 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 O sea, es tetl y olín. Pero el término en español, en castellano, es temolines. Este, que significa piedra, y... Tetl significa piedra, y este... Ollín significa en movimiento. Entonces, es como piedra en movimiento. Ese es el nombre que nosotros, los antiguos ancestros en México ocupábamos para coleópteros, temolines. Que, bueno, no sé. Él sabe, no sé, cosas de entomología cultural, entomofagia, o sea, como... que es comer insectos, este... etnoentomología, que es como una subrama de la entomología cultural. Bueno, eso yo no sé, porque esas no son mis ramas, pero hay ahí como disputas y etnoentomología es lo mismo que entomología cultural. No sé, eso ya no son mis campos. Pero él, José Luis Navarrete, Samantha, Samantha Orellana, es una chica de Guatemala que estudia gorgojos de hongos. Ella también está haciendo muchas cosas en cuanto a digitalización de colecciones en su país y que creo que es algo tanto políticamente como socialmente muy importante y lo está haciendo aquí en la universidad, en ASU, pero para su país, ¿no? Y este... No sé, también admiro mucho a ella. No sé, por mencionar a algunas personas que... Sí. Obviamente a Juan José Morrone también. Sí, no sé, mucha gente, hay mucha gente a la que admiro, la verdad. No sé, ahorita por decir nombres, Jennifer Girón, ella también, ella trabaja con Intiminos, con gorgojos de nariz ancha, ese es el... No lo había dicho hasta apenas, ese es el nombre científico para los gorgojos de nariz ancha, Intimine. Es una subfamilia de Curculione. Ella es probablemente la latinoamericana como mayor fuerza ahorita estudiando gorgojos. También eso, ¿no? Casi toda la comunidad con la que me he rodeado aquí en Estados Unidos, en Arizona, ha sido mujeres y que están haciendo cosas súper increíbles. Ella es una colombiana, ella está haciendo cosas súper increíbles sobre evolución de escarabajos y de gorgojos. Sí, no sé. Bueno, pues, gracias Kevin por compartir con esto. Igual, invito a los que nos sigan acompañando que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Kevin por si tienen más preguntas. Por ahí, pues, te mandan muchos saludos a felicitarte porque dicen que sabes muchísimo Kevin. ¿Alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado que tienes con Pati? Ah, bueno, pues, eso sí lo... Pues, una vez cuando estaba haciendo la maestría y fui a Canadá a hacer la estancia para... bueno, para completar mi muestreo de taxones, de mi análisis filogenético, necesitaba material de allá. Y ya había comentado aquí que Ann Howden fue como la que trabajó este grupo que yo trabajo ahora por 50 años y su colección estaba en Canadá. Bueno, ahí está. Yo me estaba quedando como a... ¿Qué será? Tres kilómetros de donde estaba la colección, el Museo de Historia Natural de ahí de Canadá. Este... Y me iba caminando todos los días por la carretera porque no había como banqueta ahí en la carretera, entonces era como en la orillita y ahí junto a la orillita había como un caño, no sé si era un caño o como un río, no sé. Yo una de las mañanas que iba caminando hacia el museo que volteo y veo una... Veo una computadora, una Macintosh así súper enorme y yo dije ¿Qué? Entonces me acerqué ahí que estaba casi en el caño, estaba todavía en como... Pues la agarré y me la llevé ahí al museo y les dije oigan, me encontré esto aquí apenas como tirado aquí en... y pues ahí la gente del museo no sé cómo lo hicieron pero contactaron a la gente porque tenía contraseña la computadora y todo, ¿no? Y al parecer se habían metido a robar a su casa y había... y su... que su casa estaba no sé hacia dónde... O sea, estaba cerca pero no estaba ahí donde tiraron la computadora, ¿no? Estaba como a... 10 minutos... No, 5 minutos en carro, ¿no? Este... y se había metido a robar a su casa y ahí apareció la laptop. Después fue la policía a interrogarme, a interrogar a todos, ¿no? Así como... como... para... pues para saber cómo... qué había pasado, ¿no? Pues eso. Este... En cuanto a bichos... Pues no sé qué puedo decir, hay miéndotas... No sé, ver a los gorgojos copular cuando los colectas está padre, es interesante. No sé, eso es como lo más popular que me ha pasado en... trabajando, ¿no? O sea, yo estaba yendo a trabajar y de repente me encontré ahí una computadora bien rana. Bueno, pues ya para finalizar esta charla, que mira, ya nos hemos alargado, luego te agradezco porque nos enseñaste ahí en el microscopio y todo, los gorgojos y mullitos. Pero para ti, ¿cuál sería ese proyecto ideal? O sea, si tuviéramos todos los recursos así, millones. Pues si tuviera todo el dinero del mundo, este... ¡Ay, Dios! ¡Ay, ¿por qué no escribí eso? El otro día pensé en algo así. Este... ¡Ah! Yo creo... Mi proyecto ideal sería probablemente... ¡Ay, bueno! Es que eso es... Es imposible, ¿no? Sé que es imposible. Este... Pero si yo pudiera me gustaría como secuenciar el ADN, el genoma de todos los gorgojos que existen o descritos y pues hacer como el árbol de la vida de los gorgojos. Ese sería como mi proyecto ideal. Y este... Porque, bueno, cuando haces un análisis filogenético, pues también hasta cierto punto estudias tiempo, ¿no? Estudias forma, que es morfología y ADN, pero también estudias tiempo. Estudias tiempos de divergencia. Entonces, no sé. Creo que eso sería interesante como... Es una manera de hoy en día saber la historia de millones de años. Entonces, creo que ese sería mi proyecto ideal por esa razón. Porque, ni siquiera con fósiles, ¿no? Que es muy difícil. Yo creo que de lo... Creo que además son imposibles como realmente encontrar el ancestro de los gorgojos. Pero lo más factible sería eso, secuenciar todos los gorgojos. Muy bueno. Muy interesante. Bueno, Kevin, pues ya estamos llegando al final de esta gran charla que hemos tenido. La verdad es que me ha gustado mucho cómo nos has, pues, iluminado a los que no conocíamos tanto de los gorgojos. Muchas gracias por compartirnos esa pasión con la que haces tu trabajo. ¿Algún consejo que les quieras darnos a los que se animen en algún momento a estudiar gorgojos o escarabajos? Pues, bueno, primero que nada, gracias por invitarme. De verdad, lo agradezco mucho. Y, bueno, lo segundo, pues, este... Pues, si quieren trabajar con gorgojos o con cualquier grupo de insectos, que hay un montón por descubrir en México, yo creo que lo primero que les diría es no tengan miedo, este... aviéntense, incluso si tienen que hacerlo solitos, haganlo solitos. pero lo primero sería empiecen a buscar gente, empiecen a buscar gente que sepa. Y, este... Yo creo que, por ejemplo, en la comunidad que trabajamos con gorgojos, ahí es una comunidad bastante buena, no hay tanto esto de choques de ego. Entonces, este... Pues eso, ¿no? Contactar con gente y, pues, ver que si te pueden ayudar, ¿no? Este... Yo creo que eso. Ese sería mi consejo, como contactar gente, contactar, este... Por ejemplo, Juan José Morrone, este... Armando Ekiwa, Bob Jones, son gente que realmente quieren formar nuevas personas, ¿no? Y... Y, pues, eso. Yo creo que no tener miedo a hablar con... con... con grandes personas, ¿no? O incluso, ¿no? Incluso internacional, como yo te digo, mi experiencia con Bob Anderson, que él es como una de las vacas sagradas en gorgojos. Este... Y, pues, yo le mandé correo sin esperar que me contestara y me contestó, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Intentar contactar y ver quién tiene el interés para apoyarte, ¿no? Y, este... Y depositar la energía ahí. Deposita la energía en alguien que cree en ti y en lo que quieres hacer. gran consejo. Bueno, bien, pues, muchas gracias, la verdad, por tu tiempo, por reclacernos. Igual, muy bien. Igual, si alguien más se quedó con dudas o quiere saber más sobre gorgojos, pues, también ya saben que a quién pueden ocurrir y que se pueden contactar. Pues, ahí me contactan. Y, también, agradecer a Ángel, que fue el que nos dio el contacto para que tú también estuvieras en... ¡Saludos, Ángel! Muchas gracias a la productora social. Y, pues, te den mucho éxito en todo lo que viene. Que vas a ver que sí van a salir esas secuencias. ¡Gracias! Te mandamos la mejor vibra y mucho éxito. Ok. Muchas gracias. Que agradecer a todos los que nos acompañaron durante toda esta charla. Gracias por escuchar. Que se va a quedar guardada en los IGTV por si la quieren volver a ver, por si la quieren compartir en un ratito más estará disponible en YouTube. Y, pues, yo los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Ok. Bueno. Saludos a todos. Bye. Bye.